Pero lo más seguro es que no pueda hacerlo. Compañeros de todo un show, estoy contentísima porque yo a este chaparrito... Ay, cómo les explico que te adoro, Jorge Medina. No, porque estás paticando detrás de la cámara. No, pues, es que... Ya lo sabes. Yo no te culpo, cariño. ¿Sabes? Yo tenía una autoestima tan baja y de repente soy tan feliz. Me siento muy contento con todo lo que ha pasado con mi disco. Que no son... Los discos no son un experimento. Yo hice un disco, acabo de hacer un disco. En donde rompí con todos los miedos que pude haber tenido. Excelente. Grabé cosas... ¿No hablas del que viene? Del que viene. Ay, cuéntame tú, lo más que puedas. Lo más que pueda es que el 39 de mayo va a salir la primera muestra. Como jamás en mi vida me había escuchado. O se corta venas. Totalmente. Pero es... Es... Ese es el disco que te da miedo. ¿Qué van a decir? ¿Por qué estás solito? ¿Cómo? ¿Hacer eso? Y bueno, Luis se llama. El disco ya estamos saliendo con el tema de Hacemos Claro. Ya básicamente, ahorita, yo me he dedicado dos meses, me he dedicado tres meses a meterme mucho dentro de la música y mucho dentro de mi familia. Y ha funcionado perfectamente. ¿Cómo le haces para no beber? ¿Cómo le haces para no beber? ¿Cómo le haces para no beber? ¿Cómo le haces para no beber?